La gente del barrio bravo Que no se sepa nada Ya los padres de Rosita Fueron a ver a un curita Les dio una cruz, un rosario Un pomo de agua bendita Que se mojara su cuello Y se colgara su crucita Ahora todos se preguntan Que le pasaría Rosita Que ya no reza el rosario Ni pide el agua bendita Sus padres no se dan cuenta Que el fantasma la visita El fantasma de Rosita Se tomó el agua bendita Rosita siguiendo el juego Le reza aquella crucita Allá por la madrugada Esperando su visita Si acaso escuchan rumores Allá por el barrio bravo No vayan a ver alguna Estrella de agua bendita El fantasma enamorado El fantasma de Rosita Se tomó el agua bendita El fantasma de Rosita Rosita siguiendo el juego Le reza aquella crucita Allá por la madrugada Esperando su visita Se tomó el agua bendita Se tomó el agua bendita Allá por el barrio bravo No vayan a ver alguna Estrella de agua bendita El fantasma enamorado Venga en búsqueda de Rosita El fantasma enamorado Venga en búsqueda de Rosita Se que se escuchan rumores Allá por el barrio bravo No va a ganar de alguna Y venga en búsqueda de Rosita No va a ganar de alguna No va a ganar de alguna